Esto, le vamos a hacer propaganda a mi hija, que tiene la boutique, con esto, la boutique Equilibrio, le vamos a hacer propaganda a mi hija. A ver si se acuerdan. Ahí va. Y me acota tiempo y miran mirando y mientras soñan bien, ¿cómo te vi? Cuentas el toque y un poco sintiendo parada en la puerta de la rutina. Yo me fui aceptando esta repartida, todo lo que sentí, vida cerca de ti. Me miran los ojos y te dije, confiendo, que chica, más bien, que vengan aquí. Me preguntaste si iba a llevarme y te dije nada. Yo me lo quiero, salvo a usted, sin molestarla. A su comienzo y te estaría, aunque con traga. No con dinero, si con cariño, nunca de carga. Este fue el toque y un tiempo tan fin, fue el toque y todavía me acuerdo de ti. Un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido, ya tengo de ti. ¡Hey! No con dinero, si con cariño, nunca de cariño, nunca de cariño, nunca de cariño. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me preguntaste si iba a llevarme y te dije nada. Yo me lo quiero, era lo que, sin molestarla. Yo me lo quiero, era lo que, sin molestarla, aunque con cariño, nunca de 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 cariño. Me gusta, 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 me gusta Me gusta tu boca, te quiero besar Me gusta, me gusta como me gusta A ver cómo va a ser